Señora congresista, esposa del alcalde Julio Chávez, por favor, apoya a los comedores populares. La gente ha votado por usted. Ahora es su deber y responsabilidad proteger a la población. Tanto salió por las calles a recorrer los cerros, pegando letreros, afiches, utilizando a la gente, ahora debe usar sus influencias. Las calles, los medios, todo lo que tiene para poder hacer llegar los alimentos a los comedores populares y reactivarlos, porque no hay alimento, no hay nada, las ollas están vacías, los locales están vacíos, la gente se muere de hambre. Haga algo, por algo es congresista de la República. No sea una vergüenza y deje mal a los verdaderos congresistas que en la vida han dado por su pueblo, por su patria. Hablamos de los antiguos, porque los de ahora dudamos mucho. Sin embargo, teniendo usted la oportunidad de sacar cara por San Martín de Porres, no la vemos que está actuando. Eso de las canastitas le correspondía a su esposo y estaba muy bien, pero solo para la fotito. Hemos visto cosas negativas, irregularidades que han ocurrido en la municipalidad, pero no importa, cada quien carga con su conciencia. Ahora lo que se necesita es que la gente tenga para comer, porque no tienen nada en los comedores populares. Por favor, trabajen como tiene que ser. Si no puede ir, no vaya, haga llamadas, haga que lleguen los alimentos ahí, mueva, influencias. No solo porque usted no va a estar ahí para la foto, no va a hacer nada. Lamentablemente es así, no necesita. Hay gente anónima que hace mucha labor social y no necesita tomarse ninguna foto. Olvídese ya de tantas fotitos, tantas cosas. Por eso que se contagiaron también. Foto por aquí, foto por allá. Olvídense de eso. Estamos en emergencia. La gente no tiene que comer los cerros. Por favor, tomen conciencia.